Bienvenida a África, Laura. Hemos rodado en Uganda y estoy convencida de que eso ha hecho de la película que no solamente estemos contando una historia que está escrita, sino que la contamos desde el corazón. Creo que haber rodado allí le va a dar una verdad y una realidad que eso es impagable, realmente. La verdad es que es una experiencia a nivel actriz muy especial por lo que tiene que contar mi personaje, a nivel personal, desde luego que también. Nos llevamos muchas cosas en el corazón. Hay tantas cosas que resolver aquí.